¡Suscríbete! ¡Cuidado! Once you have them in your hand, we are going to rise them up as high as it does. We visit the way that little ones will be feeling the vibe of the surrounding area, the magnetism, Pero, eventualmente, con esto, en su mente, pueden volver a la misma manera, ¿vale? Ahora, a la segunda step, le puse a la frente y puse a la derecha. Y, después, se posiciona en la tierra. Una vez que vuelva, no se posiciona más, no te preocupes. No te preocupes porque el agua es tan raro, pero nos vuelve a volver a la lima, no te preocupes. Un río cayendo todo el hueco. ¡Suscríbete! 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 ¿Recuerdas mi amor? De todos los sabores Pececitos de colores Y de todas las pasiones Podemos revivir La magia en las canciones Memorias y emociones Que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Aca, aca, aca Donde la vida sabe mejor Aca, aca, aca Bailándose es el amor Aca, aca, aca Esperanza en el corazón Aca, aca, aca It's Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada Descalza y arreglada Descalza y arreglada No te quedan Pero te encuentro No te encuentro Adiós